una batalla espectacular solamente aquí en full car señores nada más que el poderoso chero el spark gt se enfrenta al kia picanto una batalla espectacular solamente verán esta batalla aquí en full car estamos por aquí con el señor christian y su spark que vieron que bien 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 por aquí estamos con la señorita paula ojo si es una mujer en el kia picanto como estas para ganarle un spark está diciendo que le gana y se va a ganar de una mujer más diga la verdad si es piloto pero vamos vamos a servir todo lo que se pueda como tres días para ganarle le dicen el somali a ver yo no escucho ese carro paula estamos en el polo sur con lady por qué tal avances apuestas señores que gana el día de hoy pero piensen que mande moral la señora que el picante ojo yo cristian sólo la apoya full gas porque él hace parte del equipo bueno nos vamos a batalla tengan en cuenta que son tres son dos normales y una de revancha así que el 2 de 3 vamos a ver qué pasa el día de hoy lista la meta lista lady que dice lady muerta del frío estamos en el polo sur aquí en este momento listo mucho frío que que nos vamos a batalla lista lady nos vamos a batalla se roba la salida un poco el picante pero va muy parejo van muy parejo y le esquía el esquía no 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 No, no, no. El Kia... Uy, no, no, qué tristeza. KIA, KIA. KIA ganó el Kia. Ganó como por cinco tractomulas y unas vacaciones completas llegando en el Kia. Vamos a ver en el segundo chance, le mandó la oportunidad a Cristian. El chino puede. Vamos a ver qué pasa. Sus conclusiones, sus conclusiones. El Spara arrancó súper bien, pero en velocidad final se lo llevó el Picanto. ¿Usted es mejor el Picanto que el Spara? En velocidad final, sí. Pero como carro. Uy, no sé. Bueno, este es el equipo del Picanto, conocidísimo a Jean Paul. Jean Paul, ¿por qué cree que ganó el Picanto? Porque el Picanto según lo que he visto, el carro tiene más RPM de fondo. O sea, ese carro llega hasta 7.000 RPM en blanco y pues 8.000 días en rojo. El cambio del Spara creo que lo pueden subir solo hasta 6.000, la verdad, no me acuerdo. Y pues este tiene, si te diste cuenta, cuando arrancaron el Spara iba en segunda y este ya todavía seguía en primera el Picanto. Y ahí fue donde se lo llevó en la primera, porque la primera es larga. Tiene más fondo este carro, tiene más RPM de fondo. Ok, listo. Muy bien, muy bien. ¡Qué piloto! ¡Ay! Pues bien, vamos a ver ahora qué opinan nuestros queridos pilotos. Dale más para atrás, más para atrás. ¿Qué pasó? No, de los 22 caballos de potencia que tiene además, sí. Es bien la diferencia. ¿En qué momento sintió que se lo mandó? No, como a la mitad. ¿Como a la mitad ya lo sintió? Sí, ya, para irla. Bueno, Paula. ¿Cómo te fue? No, yo pensé que, o sea, no sabía que era hasta el cono, pero igual. No sabía que era hasta el cono, pero le gané. Sí. No, yo frenaba, yo frenaba. Pero no, me gustó. ¿Le sacó mucho? ¿Le sacó mucho? Sí. Acá, sí, hartado. Sí, no, nada que hacer. Segundo pique. Vamos a ver, segunda batalla. Cristian, hermano. Háganle que está gente de la garantía por el motor. Esa **** van a llegar chévere. Le dije, si **** ya no tiene garantía. Lady, a su posición. Vamos a la segunda batalla aquí entre el Kia Picanto y el Spark. ¿Todo listo? Yo no escucho esos carros. Yo no escucho los carros. Yo no escucho los carros. ¿Tú, amiglios? Eso. Nos vamos a la segunda batalla. Kia Picanto contra el Spark. Ojo, los últimos dos carros se están vendiendo en la tienda en este momento. Así que nos vamos a batalla. segura. En este momento La segunda batalla es tan tranquila. Quvenir dice? ¿Le dairy de la grandes batalla? É, pues, por favor. Con un pensionado en cualquier caso. y 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 le saca mucho cómo y y no tiene buen torque y y la relación de los cambios de ese carro es muy cortita solamente los cambios más rápido se demora hasta que llegue a las cuatro mil yuca ok listo vamos entonces a la revancherista paula está más feliz esa mujer dentro de su carro Bueno, listo, vamos a la revancha Lista Lady, ojo viene un ciclista Bueno, Pablo, ¿hace cuánto tiene usted este carro? Lo tengo desde agosto Y es mi segundo Picanto Ah, ya tenías uno Y compré otro, sí No, era también de esta All New Pero era la versión Emotion Que era mi ¿Y por qué dos? Los adoras los Picanto Pero ahora tiene una razón más para adorarlos más Porque le acaba de ganar a su enemigo comercial Este carro es una belleza En serio, es divino Ok, listo, bien, bien Pero está lista, no escucho los carros No los escucho Nos vamos a batalla, señores Lady, drone Al pelo, la GoPro Al pelo, la meta, lista Y nos bajamos a revancha Se robó la salida Antes le daba ventaja al Picanto Le dio ventaja No, ve a esa vaina No, ve a esa vaina Y nos bajamos a la mala Se accedgrito Arras Ese picanto se ha modificado, ¿qué le hizo Jean Paul? Me quité la llanta repuesto. No, pues le bajó mucho peso. No, nada que hacer, ese picanto se anda mucho más que el Esparta. No dudas, RPM, tiene mucho más fondo ese carro, toda la vida. El carro tiene mucho fondo. Es de camarógrafo, hermano, no lo tenemos de camarógrafo. Bueno, ¿cómo estuvo la apuesta ahí? ¿Quién perdió? ¿Perdiste? Ya había ganado picanto, ya había ganado dos de tres ya. Este picanto tiene algo raro. Oigan, ni siquiera llegó a los conos, ya se arrepintió. Bueno, señores, vamos a ver qué dicen los pilotos cuando lleguen. Hasta parque asustados, ¿sí o no? Bueno, final, final, no va más. ¿Qué dice Cristian? No, nada, nada que hacer. Les paren muy lento. ¿Qué dice Paula? No, estuvo duro, estuvo duro. ¿Qué? ¡Ah, que estuvo duro! Estuvo durísimo, hermano, qué cosa tan difícil de ganar. Bueno, ¿qué carro quiere competir? Pídalo nada más. Uy, no sé, un gol. ¿Un gol? ¿Se le va a mandar un gol? ¿Usted qué, contra una bicicleta o qué? Madre mía, yo creo que uno de estos males corriendo. Una patineta eléctrica o contra eléctrica. No, 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 el SPAR no hay que desmeditarlo, es un carro muy bueno también. Sí, no, sirve para la ciudad, para la ciudad nomás. Bueno, ya saben, un saludo a alguien, ¿un saludo a alguien? A Jean Paul, el del Veloster Turbo. Ay, qué fastidio, voy a ver a Jean Paul. Ay, metale gente atrás y florecitas en edición. Listo, y por acá, ¿un saludo a quién? A mis papás. ¿Sí? Que les voy a devolver el carro. No, no, no. Que no, a Chevrolet que les voy a devolver el carro. No, no, chispa. No hay que hablar más de Chorris, el carro, y te aguanta, aguanta. Listo, ven papá, gracias por venir, gracias Paula por estar acá. Ya saben, suscríbanse, compartan este video y dale un poderoso like. Esto solo se vive aquí en Fullcast. Espere, 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 espere. Espere, déjeme, déjeme, déjeme que me voy a cagar de la risa. Espere, espere. Espere, cañón. Ya, en serio, me está mirando como un culo ya. Y se va, y se va. ¿Lo puedo entrevistar Jean Paul o no? Ah, ****. ¿Va a correr? Y ágale como es, ****. A ver, momento, me subo los pantalones.